¡Suscríbete al canal! Quiero hablar para todos, porque la palabra de Dios, nuestro Señor, también debe ser escuchada por aquellos que no han encontrado la gracia dentro de sí. ¿Y qué es la gracia, hermanos? La gracia es la presencia de lo divino en cada uno de nuestros actos. Dios, miren a su alrededor, las caras de nuestros niños han perdido la inocencia de su espíritu. En su lugar solo encontramos el miedo, porque nuestros niños han perdido la esperanza de sobrevivir. Señor, los escépticos dicen, si Dios existiera no habría guerras. Y yo les contesto, si los hombres obedecieran las leyes de Dios, entonces no habría guerras. Porque Dios, nuestro Señor, le ha dado al hombre el privilegio y el derecho de vivir en la gracia, o por el contrario, de provocar la desgracia. Y les aseguro, hermanos, que cuando se vive en la gracia de Dios, no existe la guerra. Y sin embargo, aquellos que ignoran su propia naturaleza divina, buscan solo satisfacerse despojando, humillando y asesinando a sus semejantes. Hermanos, es el momento de que alcemos nuestra voz contra ellos, de que defendamos nuestro principio de vivir y que opongamos nuestra fuerza a la fuerza de la muerte. Oye, hermanos, ya no basta con rezar. Amén.